Nos encontramos en el SEM 147 del barrio Naimapu, en la localidad de Cipoleti. Es una escuela vespertina, es decir, que estamos a la tarde, cuando termina la escuela primaria, de 18.15 a 22.05. Es una escuela donde vienen jóvenes y adultos de entre los 15 años en adelante hasta gente de más de 40 años. Son varios los motivos. Los principales podríamos enumerarlos que son, digamos, tres. En primer lugar, una cuestión de que hubo compañeros y compañeras que están trabajando, de que no cobran sus salarios desde el mes de febrero. Creo que se enmarca dentro de lo que es la política general de una tendencia al cierre de las escuelas de cuatro años. No sé si conocés la escuela. Sí, 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 sí. Es un ciclo que todavía no está homologado y con el riesgo de que se baje a tres años y que se cambie la modalidad de la educación social. Nosotros, digamos, estudiantes y docentes estamos acá para escuchar diámetros que tienen para el segundo. Y además de otras situaciones que tenemos con el centro infantil, con el que cuenta la escuela, un montón de tiempo, un mes y medio, donde las chicas tenían que ir a las nueve de la noche a las casas y perder material. Y ya estamos cerrando el primer trimestre y ya perdieron el medio trimestre porque se lo hace. Sí, aparte del tema de la alimentación también tiene mucho que ver porque el año pasado se hizo un informe con una nutricionista que para la población pique que tenemos en el centro de Caneque Infantil se requieren ciertos alimentos con ciertas vitaminas. El tema de los techos no está solucionado. Llueve tres botas y se inunda todo. Y nosotros tenemos que... Y es un peligro. Es un peligro. Las paredes quedan con la necesidad. Eso no lo han solucionado. Nosotros hemos trabajado así y de acuerdo a las últimas sobrinas que teníamos... Bueno, cuando llegamos, lo firmamos, lo... Bueno, pero no es la realidad. Objetivamente no es así porque nosotros estamos... Bueno, a ver, yo apunto la realidad que atenta contra la seguridad humana. Si a mí me tenés... A ver, el domicilio de uno está saliendo agua. Una de las cosas que charlábamos con el conjunto de profes y profesoras es cuál era la institución del Estado que tiene mayor presencia dentro del barrio. Y a la conclusión que llegábamos es a la institución policial. Entonces decimos, bueno, ¿por qué tratar de eliminar otra institución del Estado que puede hacer pie en cosas diferentes, como sería la escuela en este caso? El tema es... Queremos saber completamente, ¿cuál es la voluntad política, real y concreta que tiene el Ministerio de darle la vida a la aprobación o no de nuestra modalidad, de nuestra orientación? Más a nuestro barrio, a la gente, a la sociedad, a nosotros mismos. Porque nosotros somos los que vamos a la escuela también y los que queremos ir. ¿Este puede decir que no sirve Ewing? Bueno, usted lo va a decir. ¿Uno usted dice que está en el momento 100%? Bueno, pero para, para, para. Yo no me quiero hacer cargo de tu sensaciónero. Yo no estoy diciendo que haga gente en este centro. Yo no estoy diciendo que haga gente en este centro. Yo estoy diciendo que en este centro, en esta escuela, en esta escuela... Sí, ya sé que estamos en el momento. Por eso, ahora viene una vez el tema de que el título tenga reconocimiento. Cuando este proyecto está aceptado hace cuatro años, ¿por qué no se empezara? ¿De ese momento, de ese momento, a hacer a que el título tenga validez? No, no, pero es un hecho. ¿Cuántas veces? ¿Vos fuiste eso una vez? Mario Reynaldi no fue nunca. O sea, que nos sentimos a trabajar sobre esas temas. Sobre esas temas. Pero eso es lo que queremos, que se sienten a trabajar de una vez. Está en cuenta. Bueno, por eso. Nos pueden mandar dos papeles, vos. ¿Pero qué mejor que lo veas vos, el que está cargo? Si nos puede pasar lo mismo que nos está pasando ahora, que hasta ahora hacen así. Ah, sí. De primera dedicación. O sea, qué mejor que vos mismo, o el que está cargo, lo leas. Porque así como vamos, nosotros no nos aseguramos de nada, que vos lo estés leyendo bien, que deje de papel a un costado el cierre de un segundo para eso nadie ahí y nosotros que hicimos una matrícula el segundo día de 32 pibes hacinado entonces ahí también hay un error será el momento cuando venga la gente de la dirección será el momento también para discutirlo voy a la decisión que para ciertas cuestiones no saben qué es la escuela no conocen la escuela no tienen ni idea de lo que es el proyecto de la escuela hagámonos cargo de eso y empecemos a hablar desde ahí ¿cómo me justificás que el co-docente de la estructura del cuarto que salió con una nota provisoria recién este mes cobre? y que el maltrato que sufre mi docente en el área de liquidaciones que tenemos que venir nosotros y nada más ahí por diosola ¿sabes qué pasó ahí? yo te voy a ser sincero el día que vinimos el tipo que tiene que recibir la declaración es curada para ver la plata al banco la tenía en la poleada porque es mismo un asalto bueno nosotros necesitamos que ve se siente alguien acá y nos dé la solución no te lo debemos parecer no te lo debemos parecer viste respetamos todos la decisión pero necesitamos eso que se siente alguien acá la señora Siva que se siente la señora Siva con nosotros y la fuente chico la solución es honesta las cosas son estas eso necesitamos y así como el tipo de establecimiento que uno de colombia yo fui porque no lo invitamos un día de suje que vayas a establecimiento que se quede resistente si queda los días que han suscrito dentro de los salones porque los que les pasaron están rotos o están arrojados me queda claro cuál es el planteo con respecto a este punto y... para que nos den buena nosotros ahora nosotros por ejemplo yo no te conocía ahora vos ahora te comprometiste a manejar de mejor manera la escuela te comprometí no es manejar la escuela pero a mirar bien a fondo no por arriba y lo estás diciendo que nos va a hacer y eso a mi me mando que lo que pase que lo que pase es por lo que nosotros tenemos cantidad hoy que no quiere acá que lo digas que vos sea porque vos sos la voz de nosotros es así la voz acá de nosotros vas a ser vos nosotros no vamos a poder hablar con los que vos podés hablar entonces la voz de nosotros vas a ser vos y que está bueno que si vos te comprometés a hablar tal cual la cosa nosotros lo que te decimos lo que queremos ese compromiso está ganando después una vez que se establezca esta primera reunión de trabajo que se va a establecer y que después va a tener la continuidad a partir de ahí que es lo que sale de ese trabajo bueno habrá que empezar a trabajar la escuela en sí digamos se molesta o es una especie de piedra en el zapato si bien uno podría pensar que la cuestión digamos los problemas que estamos teniendo como institución están atravesados también por otras cuestiones políticas más en un año electoral y no es casual que desde el estado se avance en este sentido queriendo ponerle ciertos límites a estos proyectos que no no se adecuan a lo que se está pensando y el peor escenario es que que no haya un compromiso por parte del ministerio de educación de sostener esta modalidad básicamente y que lleguemos a noviembre no se homologue la la modalidad y a partir del 2015 aparezca decidan no sé cualquier otro tipo de modalidad que esté homologada a nivel nacional la escuela nace pensada para este barrio y en este contexto nosotros lo que defendemos a través de defender la modalidad es defender eso que la educación no se homogeneice para todos y todas igual sino que se piense en función de los contextos y en función de que perfiles queremos de los estudiantes y estudiantes que egresan nosotros creemos que esta escuela dentro de un barrio que tiene muchas estigmatizaciones y conflictos necesitamos estudiantes que se formen en una mediación social para que puedan resolver esos conflictos principalmente dentro del lugar donde viven que es su barrio y después poder salir a la fuera a la fuera a la fuera a la fuera que es su barrio y a la fuera Gracias.